hola gente que tal a ver hoy día que una parda me cago está en la puta estaba pescando como podéis ver estaba pescando así a los besugos y todas estas historias y tal y nada me entró aquí un morlaco tío pero es que esto mete miedo echarle ahí un vistazo ya verás impresionante ya veis no el tamaño impresionante a ver la lancha me mide dos metros y algo de manga y ya veis que no cabe no no sé lo que pesará ni mucho menos pero bueno espectacular y nada peleé una hora o así no una hora media hora más o menos con él y al final le metí como podéis ver el gancho de los calamares y fui capaz de meterlo para dentro pero bueno ya veis la que me está liando el cabrón aquí voy a intentar ahora levantar el rizón a ver como puede mirar venía por ahí aferrado sí sí mucha suerte y nada así está así está la movida ok hoy para cenar mañana me parece que va a haber caldegrada de congrio bueno venga nos vemos voy tirando para casa chao una aperta favor